ACM, al compás del mundo. El encargado de la Junta Distrital de Juan López, licenciado Eride Jiménez, manifestó que se trabaja en la modernización de la zona de Juan López abajo, ya que según este, esta viene siendo la cara de Juan López. Inmediatamente asumimos, fuimos observando algunas de las necesidades básicas que tenía Juan López y obviamente la parte de la entrada del cruce hacia acá, es la cara inicial ya de lo que es el Distrito Municipal de Juan López, porque esa es la entrada. Entonces decidimos que esa parte fuera embellecida y los municipios de ahí muy contentos, realmente nosotros lo miramos como una importante necesidad. Cuando uno pasa por ahí, hay una gran cantidad de personas que caminan por esa zona, en Juan López hay muchas personas que hacen ejercicio y es una zona muy poblada donde hay muchas personas que caminan y se exponía mucho el peligro en esa área. Además de que había muchas zonas que estaban muy descuidadas, siendo esa quizá una de las partes donde es la cara de Juan López inicialmente. Incluso ese mismo trabajo que se van a hacer ahí, lo vamos a llegar desde el cruce hasta la entrada de Bancadori, donde está un minimal que por ahí. indicó que en el área cultural se implementarán planes para ser aplicados en los próximos días. Y nosotros tenemos que tratar de afianzar ese reconocimiento que tiene cada uno de los miembros de Juan López, pero hay que hacer lo que la gente se encariñe. Nosotros ahora mismo estamos enfocados, sobre todo en la parte medioambiental, en lo que tiene que ver con el manejo de un recurso que hasta ahora se ha estado mirando como un gran problema, que es el caso de la basura. Nosotros de algún modo tenemos que convertir la basura en algo que no sea tan traumático para los ayuntamientos y en tal sentido nosotros ya tenemos un vertedero que hemos hecho un acuerdo ahí y nosotros estamos de algún modo llegando hasta las escuelas, formando equipos de trabajo. Manifestó que con la sociedad civil se trabajará para sacar adelante a Juan López.